Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Ciudad de México, Santiago y Sao Paulo son las tres localidades latinoamericanas más atractivas para la inversión extranjera directa, según un estudio de la Universidad de Rosario de Colombia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, SOCDE, elevó la previsión de crecimiento de México para 2013. En su más reciente reporte, se espera que el Producto Interno Bruto de México crezca 3.4% este año. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez, reiteró que el éxito del Pacto por México llegará a las pequeñas y medianas empresas, las cuales son las principales fuentes de empleo en el país. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reiteró que el crecimiento económico de México está quedando a deber, por lo que destacó la urgencia de crear las condiciones para mejorar la productividad del país. Tip financiero. Si usted tiene pensado comprar casa, un buen consejo es acercarse a los créditos bancarios, donde encontrará varias opciones, entre las que destacan que algunos no cobran apertura de crédito, además de que contará con la mejor asesoría. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.